¿Cómo construir relaciones sostenibles entre socios? Vamos a hablar de este tema con Hernán Rodríguez, el SEO de Es Ya, Es Ahora. Hernán, bienvenido y cuéntanos qué tan importante es la relación de socios en la sostenibilidad de una startup. ¿Qué tan importante? Es muy importante. Déjame explicarte por qué. Imagínate que hay ocho razones por las cuales una startup o un negocio, si una empresa, fracasan. Esas dos razones son la primera, que no hay mercado para el producto, ¿cierto? La segunda normalmente es falta de liquidez. La tercera es el equipo de trabajo, ¿listo? Problemas de equipo de trabajo. La cuarta es que no reconocen los pilares de la escalabilidad del negocio. La quinta es que no tiene suficiente marketing. La sexta es que no tienen clara la cadena de valor comercial. La séptima es que tienen como poca comprensión de la verdadera innovación, de cuál es la razón por la que realmente le están pagando. Y la octava es que tiene exceso de procesos en su organización. Te estoy contando esto porque, como te diste cuenta, normalmente la tercera razón, algunos estudios dicen que es la segunda, algunos estudios dicen que es la tercera, la tercera razón por la que una empresa, una startup fracasa, es por problemas de equipo de trabajo. Ya sea problemas, digamos, desde el punto de vista de la técnica, los profesionales, ¿cierto? Pero también el tema de las relaciones entre socios. Así que es bastante importante el tema de relaciones entre socios y equipo de trabajo en el éxito o el fracaso de una startup. Hernán, entonces cuéntanos, ¿cuáles son esas razones más comunes por las que se fracturan las relaciones entre los miembros fundadores de una startup? Vianet, imagínate que para graduarme hace poco de una maestría en administración tuve que presentar un proyecto de grado y en ese proyecto de grado estuve investigando casualmente esa pregunta que me estás haciendo. Y como te acabo de contar, hay entre ocho o nueve razones de muchísimo peso por las cuales fracasan una startup. Imagínate que encontramos en la investigación para ese proyecto de grado que de cada diez startups que fracasan, el 40%, o sea, de cada diez, cuatro fracasan por temas de relaciones internas entre cofundadores o fracasan por diferencias que hubo entre inversionistas y los cofundadores. Mejor dicho, es bastante común que se presente en el fracaso de una startup que se llegue al fracaso precisamente por esa razón. Es bastante común. Y las relaciones de socios son como un matrimonio. ¿Qué tan común es que se fracturen esas relaciones? Vianet, yo siempre he dicho que encontrar cofundadores es como encontrar con quién cuadrarse y casarse. Hay varios elementos que hay que hacer match para poder ser sostenibles. Y hay cuatro razones por las cuales uno puede fracasar entre socios. La primera, la prioridad que cada uno le da la startup. Algunos le van a dar más prioridad que otros y eso va a hacer que fracase la startup. Dos, los valores personales. Algunos ven el esfuerzo o el trabajo de manera distinta, la libertad de forma distinta y eso puede hacer que fracase la startup. La tercera, la relación con el dinero. Algunos invierten mejor, algunos ahorran más y eso puede hacer que fracase la relación. Y por último, la definición de roles. Algunos quieren ser gerentes desde el comienzo, algunos son más operativos. Unos van a pensar que trabajan más que otros y eso puede hacer que se fracturen la relación entre socios. Bueno, y hay otras relaciones muy importantes de las que tenemos que hablar y son las relaciones entre inversionistas. ¿Cuáles son las razones también para que se fracturen este tipo de relaciones? Wow, justamente acabo de escribir un e-book que se llama 5 conflictos que destruyen sociedades. Los conflictos que deterioran la relación entre inversionistas y emprendedores son el conflicto de valores. A veces un empresario o inversionista tiene un valor sobre la startup distinto a la que tiene el emprendedor y fracasan por eso. La segunda se llama desencaje profesional. Nosotros los emprendedores nos vendemos súper bien diciendo que somos capaces de hacer un montón de cosas por la startup. Y cuando no cumplimos eso, adiós. La tercera se llama desencaje de visión. Cuando el emprendedor y el inversionista tienen visiones distintas de hacia dónde debe ir, el emprendimiento fracasa la relación. La cuarta se llama conflicto de objetivos. Cuando nos proponemos año a año objetivos y nunca los cumplimos, adiós. Se acaba la relación de negocios. Y por último, está la asimetría de información. Los emprendedores tenemos que pasar la información a los inversionistas de cómo estamos ejecutando esos recursos que nos invirtieron. Si entregamos en mal esa información, esa relación se va a deteriorar. Ahora, Hernán, cuéntanos cuáles son esas recomendaciones importantes que le darías a los emprendedores cuando vayan a establecer una relación de sociedad. Yaren, yo tengo una teoría para relaciones románticas que creo que también aplica para relaciones entre socios, cofundadores e inversionistas junto a emprendedores. Y es que uno en las primeras citas no debería contar solo lo bueno. Yo creo que uno en las primeras citas debería también contar algunas cosas que a uno no le gusta para que la pareja vaya preparada con uno. Decirle cosas como, a mí no me gusta lavar los platos. O a mí no me gusta atender la cama. Y uno dice, bueno, soy capaz de vivir con eso. Entonces, yo creo que así mismo en las relaciones entre socios es importante que en las fases iniciales de la relación contarnos muy bien cuáles son las limitaciones, contarnos muy bien cuáles son nuestros sueños, nuestras expectativas. Y basado en todo esto, hacer unos acuerdos muy claros. Porque si tenemos acuerdos muy claros, ya sabemos cuáles son las reglas de juego y sabemos cuáles son las reglas de juego entre nosotros. Disminuimos el riesgo de fractura de la sociedad en el tiempo. Hernán, maravilloso todo esto que nos has contado el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Muchísimas gracias, Vianet. Espero haberle transmitido muchísimo valor a la audiencia de negocios en tu mundo. Gracias por la invitación. Y estoy listo para cualquier próxima invitación que tengan para mí. Fuerte abrazo. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.